Hola a todos y bienvenidos a mi canal Chic Little Teens, yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí te cuento que yo hago videos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, accesorios, lifestyle y viajes así que si te gusta este tipo de contenido y no lo encuentras en español porque casi todo el mundo habla de lujo en inglés pues te invito a que te quedes por aquí y veas este video si te gusta al final te suscribes, yo estoy segura que sí y así pasarás a formar parte de la familia de las Chic Little Teens como todas estas cositas que ven aquí atrás bueno, próximos preámbulos vamos a comenzar hoy les traigo el video por excelencia de un canal que hable de cositas de lujo y es la colección de bolsos esta es la colección de bolsos actualizada del año 2021 aquí en este video yo lo hago todos los años, lo pueden buscar del año, ¿desde qué año lo hago? desde el 2018, sí, desde el 2018 lo hago así que pueden buscar la versión de cada año y pues en el de cada año ven las novedades que hay así que vamos a empezar por novedades para que sea como que más entretenido para los que ya han visto este video otros años pero bueno, empecemos, empecemos voy a hablar obviamente de bolsos de diseñador de alta gama yo hace como 5 o 6 años decidí no comprar otro tipo de bolsos porque bueno, creo que los de diseñador primero son los que tienen años conmigo y segundo, duran tanto que yo prefiero pagar un poco más por esos bolsos porque sé que me van a durar años, así que ¿por qué no? así que bueno, vamos a hablar de todas esas marcas que nos gustan y vamos a empezar por Dior de Dior es mi bolso más reciente, el Pug Tote en tamaño small y si ustedes vieron el video del año pasado van a ver un cambio aquí porque yo tenía el Pug Tote en tamaño mediano que es el que sacaron originalmente que en vez de mediano es un large y voy a dejar aquí la foto de la comparación de los dos porque para ellos ese es el mediano y este es el small para mí es un large y un medium pero bueno, les dejo la foto aquí para que vean la comparación este es un Pug Tote, entonces en este print tan clásico de Dior y yo amo este bolso es el bolso más nuevo de mi colección y aquí está porque ¡oh! lo adoro lo puedes usar para diario y lo puedes usar también para viajar porque le cabe bastante así que ya próximamente haré un video de las primeras impresiones de él les voy a dejar de todas maneras abajo el unboxing para que lo vean fue hace dos o tres videos de Dior también tengo un bolso por excelencia súper clásico y es el Lady Dior de Dior obviamente un bolso que se llama así por Lady D así que es súper clásico en este color es muy muy clásico también que es el beige yo lo uso mucho y de hecho me gustaría tener otro Lady Dior en tamaño small este es de tamaño mediano vamos a pasar ahora a mi colección de Chanel que es otra que me encanta por favor de Chanel también hay un bolso nuevo esta vez y estoy hablando de este mini vanity case que lo he estado usando un montón lo compré en enero de este año me encanta puede ser que es un small leather good pero yo lo uso como bolso me lo han visto muchísimo en mi Instagram me lo abran en las fotos le caben los esenciales así que yo amo este mini vanity case es una belleza y es otra novedad de esta colección de bolsos del 2021 este bolso es el clásico de Chanel en tamaño mediano díganme por favor si no esto es un sueño es un sueño de bolso es mi bolso favorito de todos los tiempos y aquí está conmigo ya tiene 6 años porque lo compré en el 2015 en un viaje a Madrid y lo amo Chanel clásico en tamaño mediano es caviar leather con gold o de la cadena dorada y el color se llama clair beige porque es un beige claro ese mismo año 2015 también quería probar la versión más grande entonces compré el jumbo del clásico de Chanel este es más grande obviamente que el otro le cabe mucho más también es más pesado por ello y esta vez lo compré también en caviar pero esta vez con la cadena en plata porque creía que así lo hacía un poquito más informal y lo podía usar del día a día es un bolso pesado la verdad pero es tan bello que yo es un bolso que voy a tener siempre en mi colección el classic de Chanel en tamaño jumbo a finales del 2016 en un viaje a París compré esta belleza chiquitina que es el mini rectangular del bolso clásico también de Chanel esta vez lo compré en este color turquesa esto pertenece a la colección crucero del año 2016-2017 que en Chanel llamaron la Cuba Collection y me encantó este color otra vez en caviar pero la cadena no es ni plateada ni dorada es lo que ellos llaman champagne hardware o light gold me encanta es súper bonito lo uso un montón y le caben los esenciales un bolso tan tan precioso otro color alegre de Chanel es este por favor yo le digo mi bolso Barbie porque es el rosa Barbie como le digo yo es un coco handle y me vieron comprarlo en París en 2019 que fue la última vez que pude ir a París en septiembre del 2019 ya después ya vino en el 20 ya saben todo lo que vino y en lo que seguimos pero bueno loca por volver a París y de ese recuerdo parisino está esta belleza de bolso que es el coco handle en tamaño small tiene también otro tipo de hardware porque este es como ancient como que está como si fuera un gold pero envejecido un oro envejecido es una belleza de bolso yo lo uso muchísimo en primavera y en verano bueno yo vivo en Miami así que lo puedo usar todo el año pero este es un color que llama a que si a que llama verano el coco handle en tamaño small como siempre en cabear leather todos mis bolsos de Chanel son en cabear leather menos ese pequeñito el vanity case que es rafia con piel vamos a pasar ahora al bifitón que son los bolsos más antiguos en mi colección y de los que más tengo por lo tanto voy a hablar de los bolsos y de los SLGs o small leather goods que yo uso como bolsos no voy a hablar de los accesorios o small leather goods que son pequeños pero vamos a hablar de los que yo uso también como bolsos entonces vamos a empezar con mi bolso de luis vitón que tiene más tiempo pero yo lo compré así vintage esto también es una novedad esto no estaba en el video del año pasado este es un bolso del 95 eso quiere decir que tiene 26 años pueden creer que un bolso que se vea así de bien tiene 26 años yo es que no me lo pude creer cuando lo encontré yo este es un bolso que había gustado había buscado por muchísimo tiempo pero no lo encontraba porque obviamente ya no lo vendía en el bifitón no lo podía comprar en la boutique entonces tenía que buscar a que saliera en el mercado secundario en el mercado pre-love pero que estuviera en muy buenas condiciones y este la verdad está como nuevo yo creo que la persona que lo tuvo no lo usó nunca porque si no es imposible que un bolso que tenga 26 años se vea así de bien miren las asas o sea es que están perfectas y este color es difícil de marteler en perfecto estado entonces es un Speedy 25 en piel epi en este color amarillo precioso yo amo este bolso es de mis preferidos miren tiene puesto este accesorio de bolsos que es de Organize My Bag eso es una eso es una tienda de accesorios para bolsos con la que yo trabajo porque me parece que tiene la calidad es muy buena y son muy bonitos entonces le puse este charm y miren que bonito se ve con mi bolso y si quieren usarlo como crossbody también tengo otra cadena de Organize My Bag que la pongo aquí y aquí y lo puedo usar crossbody entonces yo les dejo abajo en la cajita de descripción el link de Organize My Bag para que vean estos accesorios y otros que les voy a mostrar les dejo abajo mi código de descuento que es Chic Leader Teens 1077 creo que es bueno abajo está con eso les dan 10% de descuento yo les recomiendo un montón bueno amo este bolso el segundo bolso más antiguo de mi colección de Louis Vuitton fue un regalo de mis padres con eso comenzó todo mi camino de los bolsos de diseñador me lo regalaron el año en que me gradué de la universidad fue un regalo de graduación de la universidad cosa que está bien porque yo creo cuando uno cumple sus metas en la vida pues que te den un regalito no está mal ese bolso tiene por lo tanto 23 años pero ese sí está bastante usado porque yo sí que lo he usado lo lamentable es que no lo tengo aquí está en casa de mis padres en Caracas tengo que ir alguna vez a recogerlo porque yo amo ese bolso ha dado muchísimas viajes conmigo alrededor del mundo y les dejo la foto aquí es el Moran Monsuris del Vuitton que era el bolso que estaba de moda cuando yo me gradué allá en el año 1998 en Caracas Venezuela cuando todavía en Caracas había una botica Louis Vuitton pero bueno ya les digo es mi bolso más antiguo de Louis Vuitton que no es vintage pues que no es como este amarillo que lo compré después y tiene 23 años el próximo bolsito que yo compré de Louis Vuitton tiene 20 años y lo sé claramente porque fue en el año 2001 en Nueva York y es este pequeño pochet accesorio que yo usé muchísimo como bolso lo sacaba como bolsito de noche porque aquí cabía los teléfonos que usábamos en esa época y las llaves del coche y algún polvo compacto una pintura de labios y ya está solo lo que cabía aquí y yo lo usaba genial tiene 20 años y se ve súper bien para tener 20 años a que sí Damier Evine este es el ya saben que Louis Vuitton viene como que en tres prints principales el monogram clásico este Damier Evine y el Damier Azur que ahorita les muestro en un speedy que tengo entonces este es el Damier Evine y ya saben tiene 20 años conmigo este bolso ahora lo uso de otra manera o sea lo uso así con esta y lo uso ya saben que están muy de moda las cadenas esta también es de Organize My Bag miren que bien queda en el hombro con esta otra cadena miren que bonito se ve a que se ve súper diferente y yo lo uso así wow me encanta para llevar como de diario cuando llevo poquitas cosas en el bollo por ejemplo cuando voy a recoger a mi niña al colegio o voy al mercado me lo llevo así simplemente con la llave del carro las tarjetas mi teléfono que me cabe aquí y voy genial ya saben otra de estas accesorios de Organize My Bag ya saben que abajo les dejo el link para que revisen todo lo que tienen mi tercer bolso de Louis Vuitton lo compré en un viaje también a Madrid en el año 2003 así que este bolso tiene 18 años conmigo díganme que no está todavía se ve bastante bien para como está por dentro no está tan bien conservado pero bueno es en monogram clásico con la piel clásica de Louis Vuitton que se llama ellos a Louis Vuitton le dicen bacheta o vaquera y ya saben que esa bacheta se va oscureciendo con el tiempo con el uso ese uso se llama patina cuando se va poniendo así caramelos porque originalmente viene bastante clarita pero se va poniendo así caramelo mira por ejemplo la comparación de como viene original este es mi bolso más nuevo de Louis Vuitton como la bacheta viene clarita y después se va poniendo caramelo y así es el Louis Vuitton esta es la bacheta que va cogiendo patina a mí siempre me gusta explicar estas cositas porque hay gente que a lo mejor no lo sabe todavía a mí me costó tiempo para aprender todo esto y yo se los quiero pues explicar hay gente que le gusta muchísimo cómo envejece la bacheta a mí no me disgusta pero yo prefiero comprar ahora otras versiones de bolsos que no tengan esta piel sino que ya estén tratados y son los que les voy a mostrar más adelante pero en todo caso ya saben este fue mi tercer bolso de Louis Vuitton es un bucket así se llamaba bucket venía con un pouch dentro que yo utilizaba para el maquillaje pero se lo regalé a mi hermana así que ella lo tiene todavía lo tiene igual que yo aunque este bolso tenga 17 años no 18 años en mi colección por eso es que yo les digo se paga más sí pero no vale la pena y tienes tu bolso por hasta como ese que les mostré yo que tiene 26 años sí vale la pena mi próximo bolso de Louis Vuitton es este Speedy 30 Damier Azur esta era la otra piel que les decía que tiene Louis Vuitton Damier Azur esto es un Speedy 30 miren cómo está ya la bacheta pues súper usada es que este bolso luce hasta la saciedad y la verdad que no es como el el canvas más resistente al sucio porque obviamente como el blanco se mancha y por eso yo prefiero el monogram el reverse y el Damier Evine pero bueno este era el bolso que estaba más de moda en el 2010 y así lo compré y lo usé muchísimo y aquí sigue o sea nunca se va a ir de mi colección a lo mejor le puedo cambiar los handles y así se verá mucho mejor ya saben el Speedy 30 la comparación de tamaños de el 30 y el 25 ven lo notan es un poquitito son 5 centímetros en la base más pequeña el 25 del 30 en el 2017 compré el famoso Pochette Metis este es un bolso que a mí me encanta no creo que nunca deje en mi colección y esta es la versión que yo les digo ahora que me gusta más porque la piel ya viene tratada entonces esta es la versión reverse que trae el canvas tradicional de Louis Vuitton con su versión reverse que es el opuesto de este y todos los detalles de la piel son en negro y por eso es que a mí me gusta porque ya no se mancha no agarra esa patina prefiero esta versión otra cosa que yo siempre les explico qué es el canvas miren los bolsos de Louis Vuitton casi todos son de esto de canvas que no es piel y piel son los detalles que trae el canvas es una mezcla de tela con PVC que al final es un plástico pero claro esto no se ve plasticoso sino que se ve bien y es bastante resistente y por eso muchos muchos bolsos de Louis Vuitton son en este canvas en este caso este es el tradicional y este es el reverse me encanta el pochet metis es un bolso muy clásico muy práctico yo tengo muchísimos videos de este bolso búsquenlo porque sigue siendo yo creo que se va a convertir obviamente en de los más clásicos de Louis Vuitton Louis Vuitton lo sacó como en el 2015 sí como en el 2015 el mío es del 2017 otro bolso que me vieron comprar ¿cuándo lo compré? en el 2019 sí porque ya estaba el año pasado en mi colección del 2020 es el canes de Louis Vuitton miren tanto este como este traen su bandolera para llevar crossbody déjenme déjenme sacarla de este para que vean lo que les digo que el versión reverse trae las cosas en ya en la piel negra entonces es mucho más carefree como decimos cuidarlo porque no es difícil cuidarlo ¿por qué? porque el negro no se va a manchar o no va a ponerse color ese color caramelo que bueno hay gente que le gusta mucho pero a mí no me gusta no es mi preferido o sea yo prefiero ya los bolsos en versión reverse que vengan con su que la piel venga en negro y bueno este bolso me encanta es el canes y sí lo compré en el 2019 me encanta este bolso lo he usado un montón otro bolso súper clásico en Louis Vuitton es este es el neverfull el mío es la versión mm que es la que me parece a mí perfecta para el diario y este es el damier evin que es la otra versión que yo prefiero ahora comprar si no compro reverse compro evin si voy a comprar monogran ¿por qué? porque esta piel ya está tratada es color chocolate como ven no se va a manchar me encanta que sea o evin o o reverse yo tengo un video que se llama mi evolución como compradora de Louis Vuitton y ahí les explico por qué o sea cómo para mí he evolucionado comprando por 23 años Louis Vuitton otro es el G o Small Leatherwood que yo uso como bolso es este es el Toiletree 26 o el Necessaire 26 de Louis Vuitton yo lo uso como un clutch aquí caben todos los esenciales es que cabe lo mismo que caben casi todos estos bolsos yo lo llevo así para ir a la playa para salir de viaje es que es súper práctico yo lo tengo aquí en Monogram en París en el 2016 bueno ya tiene 5 años está genial por este lado está así como bien originalmente y aquí una amiga me pintó a mi niña así que yo decido siempre si lo llevo con la niña o si lo llevo como clásico tradicional es el Toiletree 26 o Necessaire 26 de Louis Vuitton esta es una compra reciente y es el Nice o Nice Mini y yo lo uso como un bolso lo uso la verdad que no lo he usado todavía como Necessaire que es como lo que es para lo que te lo venden yo lo uso con un bolso con straps de Organize My Bag le pongo este que es transparente y este que es el que hace cross body y yo amo llevar esto como bolso así lo he usado como bolso ya saben a mi me parecen estos straps y estas cadenas de Organize My Bag ideales ya saben que se les dejo abajo el link para que exploren todo lo que hay ahí y usen mi código de descuento este es el Nice Mini de Louis Vuitton y lo puedes usar como necesar que es para lo que lo venden o como bolso así bien lo amo vamos a pasar ahora con los bolsos de Gucci que también tienen bastante tiempo en mi colección vamos a ir yo mi primer bolso de Gucci fue este que lo compré también en el año 2003 igual que el Louis Vuitton que bucket y pues ya ven todos los años que tiene este bolso 18 conmigo y todavía se ve bastante bien es de tela pero es ese print clásico de Gucci esto es como una versión del Jackie pero más cuadradita y la verdad que tiene 17 años conmigo y todavía lo podía seguir usando en segundo lugar tengo este Jackie de Gucci que ya saben que ha vuelto de moda lo ha vuelto a sacar Gucci Alessandro Miquel le ha hecho nuevas versiones y tiene su nombre por Jackie Onassis que lo empezó a usar desde el 61 durante toda la historia de Gucci lo han ido sacando otra vez y este fue mi caso yo lo compré en el año 2005 tiene 16 años conmigo y ya ven desde el 2005 pues ya había vuelto ya había vuelto varias veces es el Jackie lo que pasa es que el mío así ya está bastante perjudicado porque esto es tela y pues yo lo usé muchísimo lo usé hasta la saciedad pero imagínense es un bolso que tiene 18 años o sea que ya es mayor de y está de vuelta porque los clásicos siempre vuelven el Jackie de Gucci y ahora vamos con mis bolsos más nuevos de Gucci en mi colección en el 2017 2017 2018 yo creo que fue 2017 me vieron comprar este es el Gucci Marmont es un bolso súper clásico yo he hecho varios videos de él el último que dice ¿será que venden mi Gucci Marmont? no lo sé todavía no lo sé todavía porque es un bolso muy práctico pero es verdad que ya no lo utilizo tanto y sin embargo se sigue vendiendo exactamente igual en este color si tú vas a la página de Gucci o vas a una tienda de Gucci el Gucci Marmont se sigue vendiendo este es el tamaño que ellos llaman small aunque a mí me parece mediano aquí me cabe absolutamente todo lo que yo llevo esencialmente en mis bolsos pero no estoy muy segura mira si vives aquí en Estados Unidos y estás interesado en él escríbeme un DM a mi Instagram y le podemos hablar no sé si lo llegué a vender o no pero bueno en todo caso exprésame tu interés y ya veré yo qué hacemos el Gucci Marmont este bolso también llegó a finales del 2017 en mi colección es el Gucci Dionysus en tamaño también small este le cabe exactamente igual que al Marmont yo lo amo es mucho más clásico yo lo uso de día lo uso de noche me saca de apuros o sea es un bolso súper fácil de agarrar y usar y está hecho en canvas con este clásico de Gucci fíjense los que son de tela que tengo ahí no se conservan tan bien como la que tiene en canvas y este tiene canvas yo creo que este es un bolso que va a estar siempre en mi colección o sea a mí me encanta el Gucci Dionysus en tamaño que ellos llaman small aunque ya lo ven es un bolso bastante mediano caramba esto se me está haciendo largo yo siempre digo no no tengo tantos bolsos y cuando empiezo a hablar de ellos me doy cuenta que a lo mejor sí vamos a hablar ahora de mi bolso que es la joya de la corona de esta colección y es mi Hermes Kelly en tamaño 32 yo lo tengo en la versión Cellier que es esta que es más estructurada porque ya saben que el Kelly de Hermes tiene dos versiones el que es Cellier que es este que es el más estructurado y luego el Retournet que es más relajado pero bueno en todo caso yo tengo mi Kelly en tamaño 32 en color Etude que es un color súper clásico de Hermes y en Gold Hardware me encanta este bolso aunque debo admitir que mi tamaño ideal es el 28 sin embargo cuando a mí en Paris en el 2019 me ofrecieron este no pude decir que no es que es una belleza de bolso es súper clásico Hermes lo nombró Kelly porque Grace Kelly la princesa de Mónaco pues lo usaba el Kelly viene con su strap para usar déjenme sacarlo porque yo normalmente si no lo estoy usando lo tengo todo guardado en su pouch porque ya saben este bolso la verdad es que es muy costoso y pues yo lo cuido muchísimo porque además de ser pues la joya de la corona es el bolso más valioso que tengo yo lo uso de esta forma entonces el Kelly lo puedes llevar en el hombro o lo puedes llevar en el brazo y es una belleza de bolso súper súper clásico díganme que no es una belleza mi Kelly 32 en el tú otro bolso de los que solo tengo uno en mi colección es este este es el clutch de Itzal Logan y es un bolso que yo uso muchísimo de noche miren como se ve como nuevo tiene 6 años conmigo sí lo compré en el 2015 es en con Palladium Harbor o la cadena plateada y yo lo uso para salir de noche y para fiestas y es de verdad un bolso perfecto de hecho no sé porque solo tengo un bolso Waisel en mi colección o Itzal Logan porque es una súper buena marca y y son muy buenos bolsos tendré que comprar uno yo creo otra de las novedades de este año de la colección es este bolso que me vieron comprar el año pasado es el Prada Reedition y lo he usado hasta la saciedad o sea yo creo que si tienes un presupuesto más moderado este es el bolso que tienes que comprar lo puedes usar de dos formas con el strap o solo con la cadena y ya lo haces más de noche miren de verdad yo no puedo recomendar más este bolso está así en la versión de nylon que es la que yo tengo que es lo clásico de Prada y después está en versión de piel safiano por favor este es el bolso Prada que yo tengo ahora yo solía tener un tote pero lo vendí porque no lo estaba usando mucho y no puedo estar más contenta con este bolso que yo si pudiera tener este bolso en dos o tres colores lo tendría pero bueno no somos millonarios no lo vamos a tener en dos o tres colores pero no descarto tener otro es el Prada Reedition en color negro en nylon otro bolso que tiene siete años conmigo es el Antigona de Givenchy yo la verdad ya no lo uso tanto pero es un bolso ideal para trabajar de diario y para trabajar es un bolso de verdad ideal lo usaba muchísimo y aquí sigue mi colección porque no creo que me deshaga él porque de verdad fue todo un icono en su momento sigue siendo un bolso bastante clásico y hay nuevas versiones si van a Givenchy.com van a ver las nuevas versiones de este bolso por cierto que este año no el año pasado cumplió 10 años en el mercado el Antigona de Givenchy o Antigona como le dicen en inglés otros bolsos que tienen mucho tiempo en mi colección son los de Carolina Herrera aquí en Estados Unidos casi no se usan los bolsos de Carolina Herrera se usan más como la ropa de Carolina Herrera pero los bolsos no pero en España donde yo vivía donde viví desde el 2006 hasta el 2013 sí que se usaban y yo los compré justo en ese periodo de tiempo que viví allá entonces mi compatriota Carolina Herrera la diseñadora Carolina Herrera porque si ella es venezolana yo también pues tenía estos shopping bags y este fue el primero que compré en el 2006 y al año siguiente en el 2007 o no me acuerdo si en el mismo año 2006 compré la versión más grande porque es que yo usaba muchísimo este bolso para ir a trabajar ya están muy perjudicados entonces yo los shopping bags los uso estos dos para ir a la playa yo me pongo este y a mi niña le pongo el más pequeño y así nos vamos porque la verdad que los usé muchísimo imagínense unos bolsos que tienen 13 12 años y pues los usé un montón después tengo otro bolso de Carolina Herrera que usé muchísimo una versión muy clásica así como parecida a un Speedy pero ese también está en casa de mis padres esos son los dos bolsos que tengo en casa de mis padres mi moral Morciuris de Louis Vuitton y mi bolso de Carolina Herrera que también luce hasta la saciedad voy a dejar una foto por aquí me encantaba ese bolso el último bolso que yo compré de Carolina Herrera lo compré hace 10 años en el 2011 y es este Matrioska que usaba yo también muchísimo para ir a trabajar porque esto le cabe de todo es de piel se abre yo tengo esta así esta versión se llamaba Matrioska porque podrías meter de todo porque ellos lo vendían en varios tamaños entonces ponían uno como dentro del otro y la verdad que lo he usado bastante es un tote que puedo seguir usando porque es un tote negro que te va a ir con todo para trabajar y la verdad que sigue bastante bien para tener 10 años el Matrioska de Carolina Herrera y bueno esos son todos mis bolsos de diseñador de las grandes casas de diseñador además tengo otros bolsitos que no son tan caros aunque bueno son de diseñador y te pueden costar 300, 400, 500 dólares y se llama Ulgaia esta marca yo la amo para bolsos de verano el año pasado tenía 3 y ya este año tengo 5 porque los voy comprando y es que me encantan el primero que compré fue este es el bolso es el bolso arch o arco yo lo tengo en blanco díganme si esto no es perfecto para el verano uy con mis sandales de botella veneta blanca díganme por favor para ir a la playa yo lo llevé hace 2 años a Cancún y lo usé un montón porque es un bolso ideal es de madera este es de madera Ulgaia tiene de madera y de otros de otros materiales que ya les voy a mostrar el segundo bolso que yo compré de Ulgaia es de este material se llama acrílico este tiene tapita también es como el mismo concepto de las rayitas pero el material es totalmente diferente y miren la cadena que tiene que bonita con estas bolitas hermoso estos bolsos estos dos yo los compré en el 2019 si me encantan me encantan como bolsos de verano de verdad que si Ulgaia tiene unas cosas preciosas vayan a su a su página a Ulgaia.com y ahí pueden ver tienen ropa zapatos bolsos accesorios todo es precioso o sea de verdad si yo pudiera lo compraría todo el tercer bolso de Ulgaia que compré ese mismo año si el 2019 fue este que es otro bolsito para mi de ir a la playa este también fue conmigo a Cancún ese 2019 es perfecto de verdad para llevarlo de noche en esas noches de verano es de rafia o de ratán no se como le dicen y está forrado por dentro de tela miren que bonito por favor de verdad los diseños de Ulgaia son tan cute perfectos para el verano y para la playa ¿a que sí? además estos bolsos siempre están de moda en el verano los bolsos que son de ratán y de rafia perfectos para el verano el año pasado compré mi cuarto bolso de Ulgaia y es este hermoso también de madera como el primero que compré como el arco y me encanta me encanta este bolso bellísimo siempre lo pueden encontrar en todas las páginas que venden cosas de diseñador no solamente en Ulgaia.com en Sackfiff Avenue en Neymar Marcus en Farfetch en Luisa Villa Roma en todas esas tiendas los puedes pedir y muchas veces salen en oferta así que yo creo que todos los he comprado con algún tipo de oferta y me han salido mejor de precio ponte tú que de 300 me los compré en 200 o en 150 así que perfecto comprarlos en oferta Ulgaia y mi último bolso de Ulgaia este sí no lo pude conseguir en ninguna oferta porque lo quería es también de acrílico lo compré a finales del año pasado es una belleza es un clutch de noche miren qué bonito fíjense que aquí me cabe mi teléfono también mi iPhone eso sí no mucho más es un labial las llaves y el celular y ya está pero díganme si no es una obra de arte este bolsito es acrílico también es en este rosa hermoso yo lo amo y bueno bellezas hasta aquí llega este video de mi colección actualizada de mis bolsos mi colección de bolsos de diseñador del 2021 espero lo hayan disfrutado muchísimo si es así suscríbanse que les cuesta ahí abajo con el botoncito rojo que dice suscribir y también denle a la campanita que está al lado gris que les avisará cada vez que yo subo un video así no se van a perder ningún video de estas cheap little things bueno mis corazones espero que hayan disfrutado mucho de esto no lo hago con el ánimo de presumir sino hablarles de estos bolsitos que a lo mejor ustedes están considerando comprar y pues yo aquí les hago reviews les hago unboxing les hago todo para que ustedes sepan porque la verdad que son una inversión así que hay que ver videos de ellos primero eso es lo que yo hago bueno ahora sí ya no me enrollo más hasta la próxima y muah y 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 Gracias.